Un año más en el 4Gas4Now y además un año que para nosotros es especial porque es nuestro décimo aniversario de la creación de Be Startup, la iniciativa que creamos en el banco para acompañar a las grandes empresas del futuro. Han pasado 10 años, hoy ya es una realidad, ya tenemos clientes que empezaron en ese momento y que son grandes empresas, hoy en este momento que nosotros también hemos evolucionado, nos hemos sofisticado, hemos crecido durante estos 10 años. Y mirando a futuro, más de lo mismo, ser el banco de las empresas ya hoy grandes y acompañarlas y también ser el banco de las empresas que hoy están. Aquí hay un montón de ejemplos y que seguro van a ser también las grandes empresas del futuro. Esta es nuestra labor, esta es nuestra ilusión y esto es lo que trabajamos cada día para acompañar a estas empresas y ayudarles en todo el ámbito financiero. Espero estar el año que viene, un año más, aquí en el 4Gas4Now para ver esta ebullición y ser consciente de lo que entre todos estamos creando. Gracias. 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 Gracias.